¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Poder Ciudadano. Como les comentaba en el primer bloque, vamos a presentar un reportaje hecho por Soledad Mamani, nuestra colaboradora de la red en Puno, que nos cuenta la realidad de lo que está pasando en la municipalidad de Puno y un alcalde que ha sido acusado por cobros indebidos. Veamos el reportaje y luego lo vamos a comentar con Eduardo Garzola de Remurpe. Promesas, honestidad y transparencia. ¿Sólo para el discurso de campaña? Marca los galitos del pueblo con capacidad de gestión demostrada. Trabajo honesto y transparente. Pese a lo ofrecido en la campaña electoral del 2010, el hoy alcalde reelecto de Puno, Luis Butrón Castillo, enfrenta una denuncia penal y es investigado por la Fiscalía por presuntamente haberse apoderado de más de 15 mil soles de las arcas estatales. El señor alcalde había sido beneficiado con un cobro indebido, o sea, prácticamente ha sido beneficiado económicamente de dineros de la Municipalidad Provincial de Puno por haber cobrado por concepto de pacto colectivo. En efecto, en el 2008, Butrón firmó con el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Puno un acuerdo colectivo para reconocer sus bonificaciones. Pero desconociendo las leyes vigentes, el alcalde cobró mensualmente, además de los 9.700 soles de su sueldo, otros 620 soles del pacto colectivo. ¿Desconocía el ingeniero económico que este acuerdo solo abarca al personal sindicalizado? El señor alcalde en su momento indicó de que él no había cometido delito, de que él no se había apropiado de dinero alguno, e incluso nos emplazó para que nosotros le comprobaramos el irregular beneficio económico que había tenido. Y el día de hoy prácticamente el tiempo nos ha dado la razón. ¿Y cómo se justifica el alcalde? Miren, esto lo vamos a necesitar en su momento. Estamos haciendo los informes técnicos que se dan. Nosotros nunca dijimos al cine personal que es el sistema mismo que ha considerado eso. Fue recién en julio pasado, luego de ser denunciado ante el Jurado Nacional de Elecciones y la Fiscalía, que Butrón decidió reembolsar el dinero que por cuatro años había cobrado mensualmente. Con esta actitud, según sus detractores, el alcalde admitió la irregularidad. Dejando presa constancia de que cumpliría con la devolución del monto total. Digo, con la devolución del total del monto percibido en la aplicación de los pactos colectivos. Pero la situación no se resuelve tan fácilmente como piensa el burgo maestre. La Procuraduría apunta que, más allá de haber devuelto los 15.400 soles que cobró, Luis Butrón deberá pagar una indemnización por el perjuicio que causó a Puno. Los regidores también deben indemnizar al Estado por no haber fiscalizado y haber permitido esa transferencia irregular a favor y beneficio del señor alcalde. Los fondos de la comuna puneña que puedan permitir hacer, inclusive, otro tipo de obras en la ciudad de Puno, terminan siendo administrados de una forma muy irregular. La preocupación nuestra va a estar siempre latente. Y mientras la fiscalía investiga las presuntas ilicitudes del alcalde, en el consejo municipal sus partidarios lo defendieron a capa y espada y rechazaron el pedido de vacancia. Este blindaje al alcalde y líder del Frente Amplio para el Desarrollo del Pueblo también ha sido denunciada, pues, según el procurador Larico, los regidores habrían incurrido en los delitos contra la administración de justicia y encubrimiento. ¿Por qué ellos asignan esa conducta? De defensa de un acto ilícito que se ha cometido al interior de la Municipalidad Provincial de Puno. Los señores regidores, algunos, no todos, no todos los regidores, han corroborado su conducta con su actuación del día de ayer, donde están, en cierta medida, demostrando cierta parcialidad y están demostrando, denotando, que ellos han defendido esa transferencia irregular de dineros a favor del señor alcalde. Pero haberse beneficiado por cuatro años del cese colectivo no es la única denuncia que Butrón carga en sus espaldas. Las planillas municipales a las que accedió Poder Ciudadano demuestran que, desde enero de este año, este funcionario aparece como personal nombrado y cobrando beneficios que, como alcalde, no le corresponden. Hemos encontrado que los pagos del alcalde vienen con una planilla de personal nombrado. A él, inclusive, se le pone una categoría de nivel F6 en planilla de nombrado y, por ejemplo, aparece una remuneración básica de 50 soles. Todavía aparece un acuerdo municipal 010 de 793 soles, un acuerdo municipal 17 del 2003 de 3848 y fíjese lo curioso es que todavía el acuerdo de consejo número 33 en el cual nosotros fijamos los 9.750 como sueldo del alcalde, aquí solo aparece con 1.091, lo que es una irregularidad a todo hecho. Pero nuevamente Butrón se justifica alegando ignorancia. Sí, el alcalde reelecto e ingeniero económico dice desconocer las leyes y responsabiliza a la gerencia de personal a cuyos funcionarios, dicho sea de paso, él ha nombrado. El error administrativo por la estructura de las planillas debe ser contestada por la gerencia de la administración. Ustedes han hablado acá con el acuerdo 33. Estos son pues solo dos casos que revelan el manejo irresponsable e irregular de los 64 millones de soles presupuestados para Puno, una ciudad que sigue reportando altos índices de muerte infantil derivados de la desnutrición y friaje.